En este momento quiero que hablemos sobre los microservicios y hacer una comparativa neutral contra los monolíticos, pero también vamos a hablar sobre los beneficios y puntos negativos de los microservicios. También hablaremos sobre los puntos positivos y negativos de la arquitectura monolítica, entre otras cosas. Pero antes de comenzar, solo quiero decirles que esta y la siguiente clase son teorías, así que por favor si quieren pueden ir por agua, café, mate, lo que ustedes tomen. Y escúcheme, porque ocupamos aterrizar un par de temas antes de comenzar a tirar código, porque ocupamos saber qué es lo que estamos tirando, no el código. Para comenzar, hablaremos sobre los monolíticos, problemas y beneficios. Luego pasaremos por microservicios. A diferencia de los monolíticos, empezaremos con los beneficios y luego hablaremos sobre los problemas. Luego hablaremos sobre Gateway, transportadores y buenas prácticas de microservicios. Algo que quiero dejar bien claro desde este momento es que los microservicios no es una bala de plata que puede contra todo tipo de monstruo. Ustedes tienen que tener presente de que los beneficios pueden ser, digamos que opacados por los problemas de los microservicios. Ustedes tienen que saber esos problemas para definir qué arquitectura es la que ustedes van a tomar para crear su aplicación. Pero bueno, comencemos con el monolítico tradicional o arquitectura monolítica o como ustedes le digan. No es más que una aplicación que tiene todo su código, digamos que pegado entre sí. Es decir, es un API REST tradicional que ustedes tienen el módulo A de autenticación, el módulo B, qué sé yo, podría ser como de productos, el módulo C de compras, el orden o el ítem D o el servicio D. Podría ser órdenes de pago o las facturas, qué sé yo. Imagínense un sistema de compra y venta. Entonces cada una de estas piezas serían servicios propiamente, pero están todos interconectados entre sí. Es decir, para tomar de autenticación y verificar si un usuario, cuál es la orden de compra de un usuario, todo está pegado en el mismo servidor y no se sale de las conexiones internas. Es decir, no se hace ninguna petición HTTP hacia afuera o una conexión FTP hacia afuera o una conexión TCP afuera o no se agrega ninguna cola. No se hace nada para llegar al mundo exterior. Todo está conectado entre sí y eso es básicamente un monolítico. Ahora no voy a entrar mucho en detalles sobre los problemas y beneficios. Solo quiero mencionarles algunos puntos importantes sobre ellos. Si nosotros nos encontramos en un monolítico y tenemos un problema en el módulo A o en el servicio que se encuentra en la autenticación, nosotros nos damos cuenta de que esto es algo que tenemos que corregir. Corregir ese inconveniente simbolizaría que ustedes tienen que venir, corregir este bug o este glitch y luego hacer un redespliegue total de la aplicación, a pesar de que B, C y D no se vean afectados en la misma. Esto puede llevar a diferentes inconvenientes. Puede ser más lento el proceso de despliegue, puede ser más lento el proceso de testeo, puede ser que el nuevo cambio de A afecte B, C y D de maneras involuntarias. En general eso es algo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un monolítico. Otros puntos a considerar en un monolítico es que puede ser que nuestro servicio C, asumamos C que es las órdenes de compra o el rastreo o el historial de compra de alguien, puede ser que nuestro servicio C esté recibiendo mucho estrés. Es decir, hay miles de usuarios que están preguntando de cómo está mi orden, cómo está mi orden, cómo está mi orden y el servicio C está recibiendo tanto estrés que está entorpeciendo la comunicación entre A, B y D. Es decir, a pesar de que estos tienen una carga bastante baja, nuestra aplicación se siente considerablemente lenta debido a que se tiene demasiado estrés. Y ahora si nosotros queremos hacer el escalamiento por decir algo, ok, queremos mejorar nuestro servicio para que C tenga más capacidad para atender esa cantidad de usuarios en un monolítico, esto significaría de que nosotros probablemente lo vamos a escalar de manera vertical. Es decir, vamos a tomar esa computadora y vamos a incluirle, qué sé yo, más RAM, un mejor procesador, más disco duro, un disco duro más rápido. Y eso es conocido como un escalamiento vertical, hacer más fuerte el equipo. Usualmente cuando algo así sucede, es conveniente hacer un escalamiento horizontal, es decir, agregar copias de C, es decir, réplicas de C y hacer un balanceo de carga. Eso nos va a permitir a nosotros poder manejar mayor volumen de información sin tener que pagar más dinero para implementar ese hardware, que va a llegar a un punto donde eso ya no es posible de hacer. Entonces, esto es uno de los puntos también en contra de ser considerado en un monolítico. Luego tenemos otro inconveniente que se había mencionado anteriormente, que es cuando D tiene una nueva versión. Imagínense que la versión D se evolucionó, un usuario o los usuarios finales pidieron un nuevo feature y esta aplicación D ahora tiene esa nueva versión y tenemos que desplegarla. Pero de nuevo, nosotros no podemos simplemente desplegar D, tenemos que desplegar A, B, C también y nuevamente tener que pasar por las pruebas de A, B, C y D para verificar que todo esté bien. Y luego cuando ya se despliega D, obviamente también puede ser que eso salga mal y tenemos que revertir. Y si tenemos que revertir algo, entonces tenemos que revertir A, B, C también. Entonces esto es algo nuevamente que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un monolítico. Pero de nuevo, no todo es negativo. No, no todo es negativo en un monolítico. Muchas veces es la mejor solución, especialmente para aplicaciones que no tienen un volumen tan alto de usuarios o afluencia de usuarios, no escalan tanto o han sido aplicaciones que han funcionado por mucho tiempo y no han tenido mayor inconveniente. Ahora, hay otro problema que vale la pena mencionar de los monolíticos y es que el código base crece de manera dispareja. Es decir, el servicio A puede ir creciendo más, el servicio B no tanto, C no tanto y puede que D no evolucione desde el momento de su creación. Esto también va a llevar a que nuestro código base sea difícil de ejecutar localmente. Es decir, si nosotros queremos probar la aplicación, es decir, queremos hacer algún nuevo feature o viene un nuevo programador que quiere, qué sé yo, trabajar en C, va a tener que ejecutar todo el proyecto localmente y ese proyecto va a ir creciendo, va a tomar todo el código fuente. Puede que haya partes sensibles de información que no queremos que la persona vea, pero va a observarlas. En fin, hay un problema que va relacionado a que todo el código fuente esté en un único repositorio, que de nuevo, no todo es malo. Muchas veces este es el camino para hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar sobre unos puntos positivos de la arquitectura monolítica tradicional. Cuando nosotros ocupamos comunicación entre A, B, C, D o A con D, B con C, en general, la latencia es instantánea. Es decir, la comunicación va a radicar entre que si A necesita acceso a una base de datos, simplemente hace el acceso a la base de datos y ahí está. Ahora, si B necesita información del servicio de, por ejemplo, asumamos de yo tengo un cliente y quiero saber las órdenes de ese cliente, es una simple petición entre ellos que está internamente en el servidor. Es decir, no se sale, no hay que hacer ninguna comunicación HTTP, no hay que hacer FTP, no hay que hacer TCP, no hay que hacer conexión por mensajería, no hay que hacer nada, simplemente se consulta la información. Eso es muy útil, eso es rapidísimo y esto tal vez es uno de los problemas que van a ver más fuerte de los microservicios. Pero ya llegaremos a eso en su momento. Otro punto que puede ser considerado también un contra, pero a la vez podemos considerarlo como un punto a favor, dependiendo de cómo ustedes lo vean, pero montar nuestra aplicación básicamente sería un único contenedor o una única máquina. Simplemente lo que vamos a ocupar es tener nuestra computadora o el contenedor, desplegar esa imagen y ya tenemos toda la aplicación corriendo, lo cual puede ser un poco más rápido ya sea al inicio o en el primer despliegue o cuando ustedes quieren cambiar de versiones y ustedes quieren escalar todos los servicios que están en ese monolítico al mismo tiempo. Estos son de los puntos principales que nosotros tenemos que considerar. Pero bueno, pasemos a hablar ahora sobre los microservicios en la próxima clase.